La verdad es que estuvo muy lindo, todo me encantó. La parte que me gustó más puede ser, bueno, de mi experiencia, la parte de la biotecnología. Muy lindo, me encantan los recorridos, me encanta el INTA en general, todo. Lo que más me gustó entre todos fue el de hidroponia de por allá. Me pareció muy interesante el tema. Y otro que me gustó muchísimo fue el dron, porque quedé como impresionada, porque yo los vi en videos y todo eso, pero nunca los vi así de cerca como es. Sirvió para expandir el conocimiento, como nosotros somos agro, ya todos los temas de acá ya los teníamos sabidos, pero dentro de todo también nos ayudó a expandirlos. Bueno, lo que más me gustó fue el tema de los drones y eso, el crecimiento de las plantas, la aplicación, la QGIS, que es a través de donde se hacen todas esas cosas, un programa. Y bueno, me gustaría saber más sobre eso. Y más que nada la parte del dron y la charla de hecho de los satélites, que lo explicó, no me acuerdo muy bien el nombre del chico que vimos en el video, pero es porque dimos esto en la escuela, entonces es importante que profundicemos. Cuando profundizó bien en cómo funcionan los satélites, que es básicamente lo que queríamos saber, fue una de las partes favoritas. Y la parte genética también, los cambios genéticos o biotecnología, creo que era. Esa parte también fue una de mis favoritas. Lo que más me llamó la atención de la jornada fue la hidroponía y los galpones que tienen para pasar tipo los ADN a las otras plantas y crear más.